... Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas donde vamos a volver a hablarles de las distintas obras y actuaciones urbanísticas que se hacen desde el área del Ayuntamiento de Muguer que se dedica en esta ocasión y como sabemos a todas las obras de mejora de nuestros barrios, de las zonas de nuestra localidad. Está con nosotros invitada hoy en este espacio la concejala de Urbanismo Rocío Domínguez. Bienvenida. Hola Rosa. Bueno, cuéntanos, el proyecto de peatonalización continúa, es evidente que estamos viendo como de nuevo otra de las calles del Centro Histórico se ha levantado y se está actuando sobre ella. Pues sí, Rosa, como era de esperar la calle Almirante Hernández Pinzón la comenzamos ahora dos semanitas o tres semanas aproximadamente y la verdad que va muy bien. Es una, creo que la última calle que vamos a hacer en esta legislatura del centro, ¿vale? La calle Almirante Hernández Pinzón es la que conecta la plaza del Marqué con la calle Vendedera. Es una de las obras muy esperadas por nuestros ciudadanos y ciudadanas ya que supone prácticamente la conexión de las cuatro plazas. Para nosotros era una obra importante como el resto de las obras que hemos terminado. Terminamos recientemente en la calle Francisco Garfia y Diezmo Viejo y esta pues era una de las principales que queríamos ejecutar pero es verdad que nuestro pueblo con tantas actividades como en la romería, Corpus Christi, Rocío, Semana Santa pues era inviable hacerla en otra fecha que es la que hemos tenido que ejecutar a la fuerza, ¿no? Pues como siempre dar las gracias al equipo de trabajo que tengo detrás empezando por los arquitectos y terminando por todos los peones oficiales y como no a todos los responsables de la empresa municipal del suelo y sobre todo también de la Junta de Andalucía que gracias a estos planes de empleo pues hemos tenido la oportunidad de contar con jóvenes que pertenecían al proyecto este de emplea joven que jamás habían trabajado y era su primer puesto de trabajo lo han defendido estupendamente y también dar las gracias como no a las mujeres que están siempre dando la talla en estas tareas tan duras como es el que estamos ejecutando nosotros en las calles La calle Almirante Hernández Pinzón se inicia esa actuación desde la propia plaza del Marqués y hasta dónde llega esa obra Pues la obra como he comentado anteriormente Rosa con esta, la plaza del Marqués con la calle Vendevera llega hasta la propia plaza, calle Vendevera incluso conectando con lo que es la plaza de la iglesia Nosotros lo que pretendemos que es algo que no podemos olvidar y que no queremos olvidar es que Moguer sea un pueblo cercano un pueblo accesible un pueblo donde todos y todas pues tengamos las mismas oportunidades de movernos y para eso creo que nuestro alcalde está haciendo un trabajo ejemplar el equipo de gobierno lo apoya pero evidentemente es el alcalde el que está es requiere con que tenemos que hacer un pueblo humano Las plazas se reflejan esta humanidad que hablamos y esta cercanía pero también lo queremos hacer llegar a todos los barrios de nuestro pueblo porque el proyecto que tenemos nosotros barrio a barrio como hemos vendido varias veces aquí en esta casa pues el objetivo como siempre es los ciudadanos y ciudadanas donde nosotros llevamos un proyecto de eliminación de barrera arquitectónica que empieza en los barrios para conectar con el centro la proyección que ha tenido Moguer en turismo no solamente por los ciudadanos de Moguer porque es verdad que ahora una persona mayor se da un paseo libremente y tranquilamente incluso solo porque le está dando una independencia que antes no tenía gracias a la accesibilidad que se le está dando desde el ayuntamiento ensanchando esas acerados que la gente pues viene demandando continuamente a nuestro ayuntamiento y para este equipo de gobierno para nuestro alcalde pues en función de esas demandas vamos respondiendo a esa peatronización que consiste en el centro y también en toda la periferia la periferia con la accesibilidad efectivamente para hacer fácil llegar a este casco histórico de nuestra localidad ese era el objetivo final el que lideraba nuestro proyecto de partido y que nosotros pues estaremos hasta el último día pues con este objetivo final que es la accesibilidad el pueblo humano y sobre todo la repercusión turística que está teniendo estas actuaciones no es solamente para nuestros vecinos y vecinas sino que el propio turista pues te dice y te da las gracias sobre todo cuando tienen movilidad reducida o algún tipo de discapacidad el que sea un pueblo tan humano se sienten cómodos el turismo va aumentando como sabéis que ya desde las distintas áreas del propio ayuntamiento pues están trabajando y haciendo un trabajo fantástico también dar las gracias a todos los los responsables de estas áreas de cultura de turismo y creo que de todo el ayuntamiento en general y creo que el objetivo lo estamos consiguiendo así que es verdad que nosotros nos vamos moviendo por lo que he comentado antes los propios ciudadanos vienen pidiendo al ayuntamiento el que se ensanche su calle supongo que será un estudio y conforme las necesidades que se tenga y un poco también el dinero del que se disponga se va a llevar a un lado adelante este proyecto claro y como he comentado antes siempre la conexión del barrio con el centro ¿vale? el barrio con el centro ese es el objetivo y si veis todas y cada una de las calles en las que hemos actuado siempre conecta con el centro es lo que pretendemos es verdad que en la nueva venida hemos actuado mucho y tenemos que seguir actuando porque ya como sabéis tenemos una obra allí que continúa que estamos trabajando en ella está en la zona del colegio que parecía que eso no se iba a tocar efectivamente y se está haciendo también se está llevando a cabo el mismo proyecto para tener la misma estética que el resto de la calle ¿no? pues sí en la avenida Constitución tenemos y llegamos y seguimos con el mismo proyecto que empezamos donde queremos llegar hasta la parcela que está justamente al lado del colegio Montemayor también era una obra que hemos tenido que esperar un poquito porque era incompatible o entendíamos que no teníamos ninguna necesidad de hacer pasar a los niños y niñas del colegio Montemayor una mala situación cuando hemos tenido dos semanas aproximadamente o tres semanas parada la obra y estamos trabajando cómodamente donde los niños pues ya no están en clase donde los niños no tienen que entrar ni salir y nosotros hacemos un trabajo con más soltura y con menos inconvenientes ese proyecto de accesibilidad uno es este que se va completando en estos días se está ejecutando también parte de la calle Galinda en estos momentos donde nos encontramos y hemos terminado Francisco Garfias también hace poquito ¿no? Pues sí como bien explica Rosa hemos terminado Francisco Garfias y Diezmo Viejo en el centro estamos en Almirante Hernández Pinzón y también estamos ensanchando la calle Galinda la calle Domingo Pérez donde hemos empezado o hemos continuado porque veníamos de la calle La Palma hemos continuado por esa misma calle pero sí que es verdad que en vez de con las dos aceras pues lo hemos hecho con una sola acera donde hemos tenido que buscar la compatibilidad de esta obra de Domingo Pérez con Almirante Hernández Pinzón porque es verdad que allí los más afectados son los vecinos que residen y los que tienen plaza de garaje en el Pozo Consejo por destacar las tres obras importantes que tenemos actualmente en la calle pues son Almirante Hernández Pinzón que es en el centro Domingo Pérez que es en la periferia pero cercano al centro y la avenida de Constitución después pues sí que es verdad que estamos ya preparando todos los desperfectos que hay en el recinto ferial estamos empezando en las casetas de feria estamos organizando que ya vendremos otro día e informaremos a todos los vecinos y vecinas de las actuaciones el sinfín de actuaciones que tenemos previstas y organizadas en los colegios y guarderías como siempre digo en esta fecha la verdad que nosotros pues desde el área de urbanismo y desde Envisur pues estamos en temporada alta pero bueno preparando todos los centros escolares para ya septiembre acaba de terminar y se está trabajando ya en todo ello ya tenemos prácticamente el colegio Zenobia terminado de pintura pero bueno no quiero entrar en detalles eso lo vamos a dejar para más adelante Rocío hace nada también dentro del plan barrio a barrio que lleva adelante también el ayuntamiento de Moguer que tú has nombrado en una ocasión ya en esta entrevista terminábamos una obra una actuación aquí muy cerquita del teatro en la plaza 12 de octubre pues sí Rosa también era un proyecto que desde el ayuntamiento tenía claro por cuestiones de salubridad y además una petición vecinal ¿no? actos vandálicos y demás tuvimos que actuar y la verdad que quedó bien pero estaba incompleta estaba incompleta porque los fabricantes de un pavimento que tenemos que poner pues entendían que no era conveniente por la humedad por las distintas circunstancias que se viven en invierno el que pusiéramos ese tipo de pavimento y es verdad que ahí pues quitamos el parque que tenía que estaba totalmente roto y deteriorado y lo preparamos lo hemos prácticamente dejado nuevo podéis todos los ciudadanos y ciudadanas acercaros a ver el parque y la verdad que ha quedado en muy buenas condiciones cuando se cuando se tenga dinero para poder invertir pues a lo mejor se le aumentará el número de jueguecitos y estamos abiertos para mejorar siempre la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad Bueno Rocío entonces emplazamos la próxima entrevista para hablar de esas actuaciones que se hacen en los colegios y en distintas zonas de nuestra localidad y acercando ya la fecha a lo que es la feria es decir la velada 2017 que viviremos y que ya y ayer ya había pues un buen tramo puesto de casetas Pues sí yo me gustaría darle las gracias al pueblo de Moguer a todos los colaboradores y colaboradoras que se acercaron en el incendio al pabellón al polideportivo de Moguer donde yo todavía pienso y se me ponen los pelos de punta lo orgullosa que me siento de mi pueblo lo orgullosa que me siento de mi gente y desde aquí le quiero dar las gracias y de verdad que ni a soñar que yo me echara sobre todo en los jóvenes la cantidad de personas que se acercaron es increíble darle las gracias además venían de corazón dispuestos a hacer lo que hiciera falta por apoyar y ayudar a nuestro pueblo así que gracias y mil gracias Vale Rocío pues nos quedamos con ese agradecimiento a todas las personas que mostraron su solidaridad en esos momentos tan difíciles y seguiremos hablando contigo en varias ocasiones en este verano gracias Rocío gracias a ti Rosa gracias a ti Rosa